Muchas gracias. Muy bien. ¿Lo haces? ¿Era en esta parte? ¿Aquí es un chico de los chicos? ¿Era empiezo? ¿Aquí está lejos de este ojo con el gato? ¿Dónde está? Ya en la vez que tengo el gato. ¿Có que le tengo un cartón? Gracias por ver el video. 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 Gracias.